La inteligencia artificial percibe que hay una voz que no le gusta y entonces la quita. O sea, no hay inteligencia artificial sin inteligencia normal que la haya programado. Estos son personas concretas, sensores de las grandes redes, que resolvieron que el expresidente de los Estados Unidos, o presidente para muchos todavía, no puede ser oído. Y ese es casi el símbolo de los nuevos tiempos. Veinte años después de la voladura de las Torres Gemelas, sigue el terrorismo preocupando demasiada gente en el mundo y generando toda clase de dudas sobre la conducta de las redes sociales y la gran prensa y la gran televisión, que son los dueños de la opinión. Puede haber una investigación seria sobre eso. Con Bush resolvieron que eso era de Al-Qaeda, que era solo el terrorismo de Al-Qaeda el que había construido esto, de ese acto terrorista. Y hay todavía enormidad de dudas sobre ese episodio. Eso no está concluido. Ahora, eso pasó a ser de la misma identidad o la misma entidad, por su volumen de problemas, que trajo el asesinato de Kennedy en el año 61. De manera que, con el asesinato de Kennedy, son las dos grandes misterios en la política norteamericana. Y me imagino que las toneladas de falsedades y de medias verdades que se han elaborado y propalado respecto a esos hechos, nos mantendrán en la oscuridad por otras dos décadas más. De manera que, saquemos el balance. En veinte años de lucha contra el terrorismo, se aniquiló Al-Qaeda. Sí, pero hay otras Al-Qaeda sucesoras. Y todo viene de un hecho que es anterior a la existencia de Al-Qaeda. La gente en Venezuela ya no recuerda que en los años 78, 76, 77, 78, se montó en Venezuela la sustitución de la política petrolera de 100 años, o 70 años, y por los altos precios petroleros se nacionalizó la industria petrolera, hoy inexistente en Venezuela. Y ese momento era el de la gran aumento de precios, era el papel estelar que comenzaban a cumplir las economías del Golfo Pérsico, las economías de los países árabes del Golfo Pérsico, en particular Arabia Saudita, Cuba e Irak. Y también Irán, que ya había comenzado a gestar el año 80, que es su, digamos, irrupción violenta en la escena, el régimen de los ayatolas. Pero en los años 70 todavía era el Shah de Irán que compartía una vocación de economía petrolera también manejada por los grandes intereses norteamericanos. Resultado, de esa década de irrupción violenta de los países árabes, sobre todo en los años 80, en la escena mundial, bueno, hay dos vertientes de esa prosperidad, la de un Emiratos Árabes Unidos o Dubái, etc., convertidos en vitrina de la hipermodernidad urbanística y en ejércitos sumamente sofisticados y bien equipados de esas potencias petroleras. Y está también el fundamentalismo islámico, de los que no les tocó nada en el reparto o de los que lo tocó menos. Y tenemos entonces una irrupción del fundamentalismo islámico producto de esa primacía en la opinión mundial de países que eran ignorados o de una población de para entonces hace unos mil millones de musulmanes que no tenían la presencia que después se les observa a partir de esa prosperidad de los países árabes petroleros. El petróleo trajo para el Islam una notoriedad impresionante y empezó a ser parte de nuestra vida cotidiana. Y nosotros de asomados, sin ser musulmanes y sin pertenecer al yihadismo, hemos aquí enterrado por el mismo fenómeno de haber sido codiciados por fuertes intereses que nos mantienen en la situación de país rehén de los conflictos mundiales, aunque ya cada vez menos y pasados al olvido desde que Chávez y Maduro acabaron con la industria petrolera. Pero eso de ser el país de las mayores reservas del mundo nos da todavía para aparecer en algún titular de segunda línea o tercera línea por allí, pero no para disputar para nada el protagonismo de los países donde el yihadismo o las minorías estas súper violentas del Islam hacen las noticias del mundo. Estados Unidos albergaba en su interior grandes representantes de esa economía, de esos jeques árabes, y en particular la familia Bin Laden de Arabia Saudita, uno de cuyos representantes es el que les vuela las torres. El Osama Bin Laden es de la familia Bin Laden, asociada a la familia Bush en los petroleros texanos, que disputaba pues una notoriedad importante. La primera cosa que hace Bush apenas caen las torres gemelas es ayudar a la familia Bin Laden pues a desaparecer de los Estados Unidos, a marcharse a sus países. De eso queda la reminiscencia trágica de esa voladura por los aviones, ejemplos que se emplearon como misiles contra las torres gemelas y de ahí se inició la cruzada que todavía dura de la lucha contra el yihadismo y contra el terrorismo islamista. La última fue lo del episodio de la salida de Afganistán, donde 20 años costó esa guerra de intervención contra lo que eran las tropas o las activistas del yihadismo de Al Qaeda. Pero el Qaeda estaba efectivamente en Afganistán, pero como una organización secundaria, porque en Afganistán la minoría actuante era la de los fedayines, la de los muhaidines, los musulmanes radicales de esto pues, de los llamados ayatolas, de los iraníes, que no son ayatolas sino los partidarios chiitas, que ahora vuelven a reproducir las mismas fracciones, pero los ayatolas, perdón, los talibanes, los talibanes con sus divisiones internas, habían sido financiados por los Estados Unidos contra los rusos, contra los soviéticos que habían invadido Afganistán. Entonces tenemos una herencia por todos los costados de ese fenómeno de los años 80, 90, que estalló el año 2001, con la irrupción de los fedayines estos, de los musulmanes de Al Qaeda, en el atentado de las Torres Gemelas, y 20 años después, que se le declaró la guerra al islamismo radical, vemos los últimos episodios ahora, caramba, no puedo decir tragicómicos, porque no puede llamarse cómica una guerra como terminó, pero es una, es una, es un final de episodio guerrerista sumamente, caramba, por lo menos dramático, en su visualización, ver desaparecer un ejército de 150 mil hombres, y con miles y miles de millones de dólares en sofisticadas armas, helicópteros, etcétera, que de golpe se los engulle, la potencia derrotada, o el liderazgo derrotado, de los ayatolas, perdón, de los talibanes, que son todos más o menos de la misma calaña, y vemos entonces un Estados Unidos, un Estados Unidos huyendo, despavorido, de un escenario bélico, donde dejan un ejército superarmado, pero que se cambia rápidamente de bando, y lo vemos ahora manipulado por China, tratando de expandir, pues en su ruta de la seda, que son todos esos países, al sur de lo que era la Unión Soviética, y que va a ser un lugar de cabeza, de la geopolítica de los próximos años, eso va a seguir gravitando, en la economía del mundo, en las divisiones, de los países, fundamentales ahora, Rusia, China, y los Estados Unidos, que bueno, tratarán de estimular, no poca de las, de los escenarios bélicos futuros, porque esa guerra de Gamistán, terminó ahorita, la que había, pero ahora viene la propia, de la guerra civil interna, y las facciones, de esa guerra civil interna, seguramente, se van a vincular, con las de, el propio Irán, la propia Turquía, y la propia, y el propio Pakistán, que ya empieza, también a asomar, en el conflictiva, en la conflictiva zona esta, y las propias repúblicas, ex soviéticas, del sur, la Rusia, donde ya Rusia, está metida, pues con esta república, este, islámica, pero no declaradamente islámica, pero sí, de mayoría islámica, que van seguramente, a pugnar, para que alguien, me está traduciendo en inglés, sí, sí, perdón, entonces, esas fracturas internas, en esa parte del mundo, donde ya las repúblicas, al sur de Rusia, asociadas a Rusia, van a tener, van a tratar de intervenir, en la influencia, en ese territorio, las propias divisiones, de Afganistán, internas, de varias minorías, beligerantes, y superarmadas, la beligerancia, de Pakistán, y de la propia China, estimulando, o tratando de ganarse aliados, en ese vacío enorme, que deja los Estados Unidos, van seguramente, a ocupar, muchos titulares de periódicos, y muchas muertes, en el futuro cercano, la voladura de las torres, no ha terminado, esa desestabilización, que originó en los Estados Unidos, y que ha terminado, con esta morisqueta, de gobierno de Biden, 20 años después, es un episodio, que se adiciona, se suma, a lo que ya trae, como consecuencias, para el mundo, esa etapa, de la guerra fría, que se transformó, en actores, de distintos síntomas, de distintos signos, que van a seguir, de forma beligerante, tratando, de controlar el mundo, en el camino, les recuerdo, que también quedamos nosotros, 20 años, después de las torres, el gran país petrolero, que era Venezuela, quedó, bajo las cenizas, del chavismo, porque, así lo quisieron, los dueños, de, el poder político, en Venezuela, y los dueños, del gran negocio petrolero, a nivel mundial, aquí estamos, después de haber sido, Dick Cheney, el vicepresidente, de Bush, nuestro gran aliado, aquí estamos, después de haber sido, nosotros, un país parejero, de China, y de Rusia, y de Cuba, y de Irán, y allí, pues, con no poca esperanza, en que algún día, mejore nuestra suerte, pero, nosotros, somos hijos, de esa misma crisis, que tumbó esas torres, y que bajo el signo, de todo eso, radicalismo del mundo, llevó al piazo loco, este Chávez, al control del poder, en Venezuela, y a convertirnos, en una economía, de desastre, y nació en desastre, 6 millones, de emigrados, me hacen siempre recordar, que allá, cuando en el cese, el 1999, yo me postulé, para la alcaldía, de Baruta, después de haber sido, miembro de la constituyente, puse una consigna, que la gente, me imagino, que ni la recordará, por el derecho, a no emigrar, 1999, entendía yo, que lo que venía, era lo que vino, yo adquirí, en mucha gente, que me recuerda, como fame brujo, siempre, porque digo las cosas, varios años antes, pero era sencillamente, una preparación política, que me permitía, pronosticar, que nuestro drama, iba a ser la emigración, 6 millones de venezolanos, que por avié, por carreteras, por aeropuertos, por todos lados salimos, y siguen saliendo, es una nación, que se destruyó, y nosotros, estamos vinculados, querámoslo o no, con ese episodio, de las Torres Gemelas, del año 2020.